Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a esta ceremonia de apertura. Los representantes argentinos realizan la primer figura y es... ¡El obelisco! Tiran sobre sí mismos y forman una birome. Y ahora parece ser... ¡Una chuleta! ¡Arman un huevo! ¡Un bajarillo está saliendo! ¡Es el pájaro canilla! ¿Y eso es una nariz? ¡Es la nariz del pilardo! ¡Qué gran nariz! ¡Un chorizo! ¡Un chorizo mariposa! ¡Qué loco! ¡Y está comenzando a volar! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Schó väto! ¡Ch Collef! ¡Vor imagine! ¡Qué bonito!